Bueno, hoy vine a traerles una fruta exótica que yo por lo menos no conocía se llama Yhaka en Brasil bueno, esta es un tamaño menor, una de las más chicas porque la tenía que traer a casa así que no iba a traer una de las comunes que son el triple de tamaño más grande que una sandía lo peculiar de esta fruta es que da en árboles generalmente las frutas grandes así, zapas o sandías dan en la tierra, o sea, las plantas quedan en la tierra pero esta te llega a caer del árbol en la cabeza y mínimo te internan la fruta es muy dura, o sea, tiene como espinas no son espinas, pero tipo pinches, así como que te clava esta ya está súper madura porque no sabía si cortarla media verde la dejé madurar bastante sino el color es este exacto más verde claro un verde medio amarillento bueno, esta ya está bien madura, por eso está de ese color marrón y con esta fruta va para hacer varias o sea, la podés comer como fruta y varias comidas también es originaria de la región Asia Sudeste, India, Indonesia, Malasia, Bangladesh bueno, toda esa región, es de hecho la fruta nacional de Indonesia y de Bangladesh, creo y para Brasil vino desde la India en el siglo XVIII da en regiones tropicales, únicamente, o sea, en América Latina está pero solamente da en regiones tropicales bueno, como ya dije, podemos hacer jugo, podemos comerla como fruta en rebanadas podemos hacer otras comidas, también se utiliza como equivalente a la carne para hacer comidas veganas bueno, se utiliza la fruta de yaca también es conocida como la fruta del sabor de todas las frutas porque tiene un sabor tan único que como que te remonta, te recuerda al sabor de varias otras frutas como ananá, mango, manzana es conocida popularmente como la fruta del sabor de todas las frutas yo nunca comí, solamente comí una vez una hamburguesa que no sabía que era de yaca y después me dijeron pero todo el tiempo pensé que estaba comiendo carne cuando estaba comiendo, carne de bovina bueno, no sé de qué forma cortarla exactamente o sea, la puse acá sobre la mesa y una tabla elegí este cuchillo de sierra, de pan realmente pero porque como que la sierra asegura más no sé si cortarla con un cuchillo normal porque no se puede ser muy líquido, muy blando porque ya está muy madura y también me coloqué el delantal porque el jugo de yaca es muy fuerte y te mancha la ropa y no sale más es muy pegajoso bueno, y si quieren que les traiga más frutas exóticas como esta vez fue la oportunidad de la yaca se suscriben en mi canal comentan sus anécdotas, sus historias si ya conocían la fruta si no, si la probaron, si la vieron en algún otro lugar y me siguen en todas mis redes sociales que están ahí en la descripción del video y vamos a pasar a cortarla que no tengo idea de cómo cortarla la voy a cortar transversal para ver cómo es en el interior bueno, ahí están viendo las espinas esas que tiene bueno, como está bien madura va fácil pero es bastante dura la cáscara es bien gruesa también bueno, ya cortándola me viene un gusto de ananá terrible así es muy fuerte el olor o sea, el aroma de las frutas no es desagradable sino al contrario, es riquísimo bueno, es dura durísima y esta es la versión blanda porque hay dos que no sé a qué se refieren pero es yaca mole y yaca dura esta es la mole la blanda y ahí tenemos la yaca bueno, creo que pasó de más de madura porque está muy negra acá a los costados se ve pero las semillas son gigantes también se utilizan las semillas para hacer otras para hacer postres comidas así dulces como tipo almendras y bueno esta sería la fruta esto amarillo sería la fruta este es el medio que no tiene nada y es eso acá está la semilla completa y es eso vamos a a ver qué da para para hacer con esta yaca cuando está muy madura es sólo fruta para hacerla como carne en en comidas digamos tiene que estar verde la fruta porque si no no sirve porque es blanda madura queda muy 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 blanda y es eso aquí tiene un perfume exquisito se podría decir me da como postre así tipo para hacer helado alguna cosa así bueno ya ya me me voy a a comerle después les cuento en mis redes sociales me siguen para para comentar que que me pareció la yaca yo yo lo Pequeno yo me pareció por la me pareció y lo a comer yo Gracias por ver el video.